En medio del dolor a tu amor olvidé llegar Te encontré Pero ahora sin buscar Cuando alguien me va Busqué sin encontrar Que iba a saber Que un ángel le regalo el cielo me iba a dar Esto no es casualidad Es demasiada coincidencia Encontrarnos hasta hoy Después de estar siempre cerca Que tú fueras tú los mismos Mil defectos y problemas Y los mismos sentimientos Tú crees que eso es coincidencia Es que no te has dado cuenta Que cada vez que te alejas No volvemos a topar Y eso es más que coincidencia No volvemos a topar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!